CUNY STOMIES Multiplicaciones Cantemos la tabla del dos Multiplica por dos Cantemos la tabla del dos Multiplica por dos Dos por uno, dos Dos por dos, cuatro Dos por tres, seis Dos por cuatro, ocho Dos por cinco, diez Dos por seis, doce Dos por siete, catorce Dos por ocho, dieciséis Dos por nueve, dieciocho Cantemos la tabla del dos Multiplica por dos Cantemos la tabla del dos Multiplica por dos Dos por uno, dos Dos por dos, cuatro Dos por tres, seis Dos por cuatro, ocho Dos por cinco, diez Dos por seis, doce Dos por siete, catorce Dos por ocho, dieciséis Dos por nueve, dieciocho Cantemos la tabla del dos Multiplica por dos Dos Cantemos la tabla del dos Multiplica por dos ¡Yeah!